Ahora, vemos en la Winner's Final. Sí, esto es Winner's Final. Ok, vamos allá. Winner's Final, estamos empezando este juego con Leaf, empezando con los Witch Twist. Updrow, que fue como un drag hacia adentro. Buena situación. El parque ejecutado, después el OP consiguiendo daño, excelente, esperando la conversión adecuada. ¡Uy, uy, Dios mío! Esos hits, la presión que le metió a él. Leaf en este momento acaba de tomarle stocks de una forma demasiado cerda con un forward smash. ¿Quién dice que Bayonetta Monomata, chingada madre? Ok, vamos, estamos ahí. Buen downer, Fer, primer hit del Fer. Em evade con un, este, de Packer. Eh, sí, de Clankings, Fer, combos de Bayonetta, afterburner kick. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, uy, uy! Pensé que le iba a alcanzar a pegar el Fer. ¡Uy! ¡Ah, ah! Em, Em regresa. Regresa al edge, con un erdo, ching, problemas, sigue ahí, sigue en el juego. Todavía tiene su stock, ¿no? Se lo ha secuestrado Bayonetta, no hay problema. Este, parece ser, bueno, he escuchado muchas veces que Bayonetta no marca. Que, que Bayonetta no secuestra como en Smash 4. Que Bayonetta es una basura, este, superando a lo que era en el Smash 4. Muy buena conversión por parte de Em. Eh, no, y, se llevó la stock ahora. Pero yo creo que Bayonetta tiene muchas buenas herramientas para poder ir offstage. Poder conseguir algunos games. Y matar con unos smashes, como lo acabamos de ver. Muy bien. Yo digo que los que dicen que Bayonetta no está tan chida, es porque les faltan un poquito más de manos. Y Leaf lo demuestra. Está jugando contra personas que tienen un nivel muy bueno. Considerando, bueno, también Leaf tiene un excelente nivel. Pero, en este momento, viene un jugador excelente de Veracruz. El que es que viene un jugador excelente de la Ciudad de México, que es Kevin East. Y hace que, ay, el Wichstang ya no dura tanto. Eso sí, Leaf, tranquilo. Y hace ver que Bayonetta tiene las herramientas suficientes en este juego todavía. Con los mix-ups. Con las grids. Con las herramientas. Y con los combos que tiene. Cambiando las situaciones. Ok, ok, ok. Ok. Está bien. Leaf se arriesgó bastante en esa situación. Ok, miren, estaba diciendo que Bayonetta puede que no mate con las mismas situaciones que hacía en Smash 4. Pero si la redescubres, te darás cuenta que tiene otros kill-serups interesantes. Como los que está haciendo Leaf en este momento. Ese ya no mata, pero es suficiente daño. Lo tiene en situación off-stage y el Packer. Como lo vemos en este momento, excelente conversión por parte de... Si alguien quiere ver cómo mata Bayonetta, que se ponga a ver a Leaf, por favor. Esa región, es dos hacia afuera y el forward es más de un match. Mirenlo, Bayonetta es más fuera. Bueno, en buenas manos no lo es Es que sigue siendo divertida Y interesante 3, 2, 1 Y vamos hacia allá Hacia el juego ahora ¿Palutena? Estamos viendo una palutena Cambio de heno Posiblemente se sintió que Pues el juego de palutena Está, el juego de giggle Está un poco difícil Contra, contra, contra Bayotena, bayoneta Así es que, bueno, decide cambiar a palutena Esperemos que los resultados sean más adecuados Para él o que Nuestro querido Nif Le consiga llegar hasta La grand final, vamos a ver que puede ser En este momento, muy buen confort Por parte de este Presión, presión en el edge Que es evadida con el último hit de SNR Backer, no Backthrow, no Downthrow, ok No, se le acabó el copo Después de conectar ese último hit Del fair Del fair fue suficiente para alejarse Y ya, ya, todo hasta aquí se acabó Muy bien Eh, forward Sideway Forward throw No mata Buscando Uy, ese trade me costó la vida No, quedó detrás de him Y el trade hizo que lo mandara Justo a la blast Soul Y, ¿Snipe? Tiene Bien Bueno Bien, también funciona Las balitas de la puerta Acaban de Matar Tienen más nofa Ok Las balitas me están Me están actualizando Se me acaba de decir Que las balitas de bayoneta Cuando las cargas Tienen más nofa Que en Smash 4 Y tienen la potencia Como para llevárselas de stocks Justo como acabamos de ver En este momento Un buen down team Buscaba tal vez un upper No lo sé Ese backer creo que fue Que sí Up B Side B Upper Falling Upper Que es evadido por ese air dodge Down throw Fair Spotify Muy bien interceptado Y el upper Upper Side B Upper Bien 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 Se defiende con un upper Yo tuve Sinceramente Ya estaba pensando Que lo iba a secuestrar Pero Em se defiende con un upper No cae Ante las garras De bayoneta Esta bayoneta Que al parecer Dicen muchos Que está un poco obsoleta No me parece En el que esté obsoleta En las manos de Liz Up B Side B Upper Sí, sí Ah, pero es que Toma Toma También en cuenta Que matar con un upper En 150% Y el 4 Si lo hubiera matado Siento Sí, pero Pero es que Digamos que bayoneta Este Es evidente Que ya no mata Como en el smash Pero él mata ¿Cómo mata? Es cierto Es difícil conseguir Bueno, sí Bueno, sí Sí, sí Bowser sí se moriría Como en 180 Un backer en la orilla Sí Y ajaja Y con un mal día Pero sigue Se ve muy chido Gimp No Regresa Sí, sí La salud Side B No le alcanza a conectar Pero responde Con un backer Ok Ese upper smash No me lo esperaba No me lo esperaba Bueno Bueno Regresamos al juego Neutraler Eh Creo Explode Spotify para la banda Regresa No hay problema Toma el ledge Sale de la situación Pero aún así M decide M dice Tiene sending lag Voy por ti Te pego un grab Otte Que no alcanza a matar Interesante Ok 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 Bayoneta no tiene Ese kill power Que tiene este Palutena Palutena lo hubiera matado Si hubiera siendo 30 Ya Howard Throw No alcanza a matarlo Balitas para presión Un poco más de daño Buscando el upper Y ve Ve 150 Y la mató Un backer ¿El qué? Bueno No Bueno Ah bueno Si Eso si Es que Bayoneta es más como Este Bait and Punish Así lo está jugando Combo game Bait and Punish Y Y Tener manos Muchas Muchas manos ¿Sabes de quién es este teléfono? ¡Bait and never! Nada más por llevar la contraria 3 2 3 2 1 Y vamos a este tercer juego En donde Liv nos está Demostrando que Pues Puede ser que Bayoneta Tenga complicaciones Para matar Pero si tienes Las manos de Liv Lo puedes hacer Excelente Sidebeam After Burner King Esperando el Taking Place Lo hizo un poquito Antes Seguramente Si hubiera tardado un poquito más Lo hubiera conectado Y el combo hubiera seguido Ending Lab ¿Qué se va a decir Con ese foots ¿Qué tal? ¿Qué interesante? Por parte de Liv A ver Lo de las manos Esas cosas No se ven muy seguido Buen Fer Ope Smash El spacing de Em Le ayudó a no caer En ese En ese smash Tan fuerte Que como es el Ope de Bayoneta Ope no No está tan fuerte El Kay No está tan fuerte Pero seguramente Lo hubiera hecho Bastante Toma el Edge Inteligentemente Sin problemas Regresa al Stage Buen doble Backer Por parte de Vamos a ver Una bombita Presiona el Edge No pasa nada 154 Contra Eso Eso ya es 5-0 Si Si lo es Ok Está feo Matar 160 Y que alguien Te maten 100 Va Va Ok Ope Backer Y lo consigue Liv consigue el backer Toma el stock Y ahora continúa En el juego Un poco más Even 31-40 44 De porcentaje 45-53 Y el porcentaje Sigue subiendo Todavía más Él está consiguiendo Las entradas Que necesita Para poder Hacer ese daño No lo ha tocado De no ser Por las palitas Que le tocó Ahí Del down Y lo del side Y no sé Qué pasó Bueno En este momento Ya lo tienen ¿Kill 0? Si Si fue un kill 0 Porri A 110 Con Ope Smash Cargadito Es un kill 0 Emanuel En este momento Ya está Consiguiendo Lo necesario Con el Spacey A menos que Liv Le pegue Muchos Bueno En este momento No es tanto 58 De porcentaje Realmente No es nada Comparado Que Con el 110 Con el Que mata De Con Backer Backer De nuevo Presiona Allí Afterburner King Evadiendo La situación Castigando Muy bien Después del escudo Con el Out of shield Y El side Ope Side Oh Backer Balitas Y ¿Qué? Casi Lo mata Balitas De nuevo Hoy Alif Eso le hubiera Costado La vida O en Afterburner King Hoy El Y el Backer Lo consigue Matando En 178 Era vida Y media De Enki Si Ok Ok Está Bien Si Bueno No Pero Tiene la movilidad suficiente para ejecutar el peso que sea adecuado y evadir que te castigue Solamente hay que jugar inteligente Ah bueno Si hace el combo completo no Pero Ok Digamos que hacer el combo completo en porcentaje bajo se se arriesga Ok Si Entonces termina el combo de dos Ya Tomo el Es muy inteligente No Eso es stop Si Si Ya Eso es stop No 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 El spacing de M le ayudó a ganar ese juego Le jugó paciente alejándose de los hitboxes de Bayonetta y le dio Lo destacó Lohehe Y降ó Lo Pero es el primer juego eh Queestion Do No Él quiere Que se Parece mucho Muchisimo Hasta con los chinos Que segregamos 3, 2, 1, ¡vamos! BAKER, buscaba el JAP LOCK SETUP, pero LEAF, LEAF alcanza a teckear sin problemas, situación ahí considerable OP, side B, OP, forwarder, los 3 golpecillos y 95% side B de nuevo OP, side B, buscando el upper forward throw después de ese ending lag, OP SMASH, ¿qué? ¿Acaso pega el upper smash en el NO? Eso no tuvo sentido Ok, pero aún así, regresa, y le pegó con la parte de atrás del rodillo, o sea, el rodillo estaba enfrente Un buen backend Si está demasiado fuerte ese rodillo Buenas, buenos JAPS OP, side B, OP, el forwarder ya no alcanza a conectar Uy, interesante, BAKER, buscaba el siguiente BAKER, pero recupera por la parte inferior, LEAF Si, entonces, eso es peligroso, el lobby de INKLYN puede hacerte SCRAPESHIT BIKE, o puede guinviarte Pues, es tan cabrón tratar de, a ir afuera por INKLYN, aunque ahorita la presión que le metió LEAF, eso que, tal vez, no, eso fue un misil, EM comitió un misil sin querer y, uy, eso ya hubiera sido, no, tal vez no, no tiene nada de, 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 ¿cómo se llama? de, de RAGE, pero eso fue suficiente daño Si, no manches Ok, como desde ayer Oper, fair, primer hit, presión, ok, eso es GIMP Si, fue GIMP, y así es como LEAF demuestra que con manos puedes ganar con BAYO Muchas gracias por venir a este tutorial, y como ganar con BAYO con LIT, así es que si quieres aprender a ganar con BAYO, ve este juego, ve este video, hasta luego, hasta la próxima